Hola, bienvenidos a esta noche del jueves 13 de diciembre. Soy Juan Carlos Sampié. Hoy estarán con nosotros Sofía Montenegro, presidenta del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, y Mónica Baltodano, presidenta de la Fundación Popolna, dos de las cinco organizaciones no gubernamentales que fueron despojadas de su personalidad jurídica por la bancada oficialista de la Asamblea Nacional. Más adelante hablaremos con Lucero Millán, autora y protagonista del monólogo Francisca, que se estrena este viernes en el Teatro Justo Rufino Garay. Pero antes, las noticias del día. La Fiscalía de la República pidió una condena de 30 años de prisión para las hermanas Olesia y Tania Muñoz, habitantes de Niquinomo, declaradas culpable hace dos días por presuntos delitos de terrorismo y entorpecimiento al orden público. Las hermanas Muñoz habían participado en la protesta cívica y ofrecieron ayuda humanitaria a las víctimas de la represión gubernamental. La lectura de la sentencia condenatoria no tiene fecha programada, pero debería ocurrir durante los 12 días hábiles después del fallo de culpabilidad. Los diputados del FSLN continuaron su ataque contra las organizaciones no gubernamentales. La Asamblea Nacional canceló hoy la personalidad jurídica del Centro de Investigaciones de la Comunicación V, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación Popolná y la Fundación del Río. El Ministerio de Gobernación justificó esta acción, alegando que las organizaciones han desnaturalizado su personalidad jurídica por no actuar apegados a los fines y objetivos con que fueron creados. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea, Filiberto Rodríguez, acusó a las ONGs de participar en un supuesto golpe de Estado y de financiar grupos para desestabilizar el país. En los últimos 15 días, el gobierno de Daniel Ortega ha aplicado este trámite a ocho organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El gobierno de Francia condenó hoy las medidas adoptadas por el régimen de Daniel Ortega en contra de las ONGs sin fines de lucro y expresó a través del Ministerio del Exterior su preocupación por la degradación de los derechos humanos en nuestro país. 100% Noticias denunció hoy que la Policía Nacional continúa asediando las instalaciones del canal. El representante de la CIDH en Managua, Alexander Álvarez, visitó el canal y él mismo fue retenido y requisado por oficiales de la Policía. El mismo tratamiento se aplica a todos los visitantes del canal. El Ministerio Público acusó hoy por los delitos de lesiones graves y exposición a personas al peligro a la ciudadana rusa Elis Leonidov-Nagón, capturada en la Catedral de Managua después de rociar de ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció hoy que su representante en Centroamérica, Marlene Alejos, viajará mañana a Managua para sostener una reunión con el canciller Denis Moncada. Alejos participó la semana pasada en el 170 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde expresó su preocupación por la continua represión en Nicaragua. Vamos a una pausa y volvemos con Sofía Montenegro, del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 y Mónica Baltodano, de la Fundación Popolná, para conversar sobre la embestida oficialista contra las organizaciones no gubernamentales. Lo importante es que se equivocaron, no nos van a callar. Es decir, yo no necesito tener ni una oficina ni una personería jurídica para seguir investigando y para seguir denunciando a la opinión pública por la vía de las redes sociales. Y yo me hago cargo de mi firma, de mi opinión y de mi cara. Entonces, lo único que le va a quedar a doña Rosario es mandarnos a matar para podernos callar. La mañana de hoy, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de cinco organizaciones no gubernamentales. Estas se suman a IEP y CISAS, que recibieron el mismo tratamiento en los últimos días. Para entender las consecuencias de esta acción de los diputados, se encuentran con nosotros Sofía Montenegro, presidente de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones de la Comunicación, cinco, y Mónica Valtodano, también presidente de Popolná. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Primero que nada, apartando la avanzada de los últimos días que ya le costó la personalidad jurídica a ocho organizaciones, ¿existe un precedente histórico, Mónica, de un Estado nicaragüense que actúe de esta manera contra organizaciones de la sociedad civil? Mira, en la historia de Nicaragua no conocemos precedentes de este tipo. De hecho, en el somocismo no conozco ninguna acción que haya cancelado personalidad jurídica de organizaciones civiles sin fines de lucro. Como tampoco hay precedentes a nivel internacional, salvo en en los estados fascistas y en las dictaduras criminales como las de Pinochet, que sí arrasaron con las instituciones independientes. Porque realmente lo que muestra esto es el carácter del régimen, reafirma su espíritu dictatorial, sus acciones dictatoriales y se suma a los crímenes. Para mí, que hagan esto con las organizaciones civiles sin fines de lucro, con ONG, comparado con lo que han hecho asesinar a más de 400 nicaragüenses, tener a 600 presos y presas políticas, haber violado muchachas capturadas, haber hecho ejecuciones extrajudiciales. Esto palidece en comparación a cosas que ya han sucedido. Entonces, si ya han hecho lo peor, ¿por qué hacer esto ahora, Sofía? Bueno, yo creo que está motivado por un enorme deseo y sentimiento de revancha, de venganza, en particular de Rosario Murillo. Eso tiene marca de fábrica. Y en el caso de Cinco, si hay un antecedente, que ella fue la que ordenó en el 2008, el allanamiento de Cinco, el involucramiento de la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación para tratar de fabricar un caso penal. En aquella ocasión inventaron de que nosotros estábamos traficando dinero mal habido, etc. Y también allanaron el 10 de octubre del 2008, Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres. Y era dinero que provenía, en todo caso, de la Unión Europea y una serie de lo nórdico, etc. Entonces, se enredaron tanto y estaba tan pésimamente hecha, porque son torpes, ¿verdad? Este atropello que al final, como no tenían pruebas porque no había delito... Fueron dos, tres meses, ¿verdad? Cinco meses. Cinco meses. Y se llevaron 15 mil folios de la oficina, vinieron 50 policías a la oficina, se llevaron todos los libros y todas las computadoras. Y al final, por más que nos congelaron, levantaron el sigilo bancario, nos congelaron las cuentas y después de todo este atropello y este escándalo, ¿verdad? Sin ningún fundamento, tuvieron que admitir de que no. Regresaron después de cinco meses toda la documentación. La documentación. Y eso ahí quedó. Y ahí quedó, ¿verdad? Porque son incapaces de decir, me equivoqué, nos equivocamos. En realidad, esta es una maldad montada por la maquiavélica que está en el Carmen. Eso no lo van a decir. Ni los fiscales de esos payasos que están sentados ahí jugando cualquier orientación que ya les baje. Entonces, sí hay un antecedente en el caso de nosotros. La persecución ha dilatado todos estos años. Para mí, era cuestión realmente de qué día va a venir mandar la señora a cerrar el... A diferencia de esa ocasión, sin embargo, ahorita no hay ninguna investigación abierta contra ninguna de las ocho organizaciones que se han visto afectadas. Este procedimiento que han utilizado a través de la Asamblea Nacional, ¿es por lo menos en el papel de la ley, válido, legítimo de alguna manera? Es absolutamente carente de autenticidad. Es ilegítimo. Es ilegal. Es inmoral. Es violatorio de la Constitución y de la ley. Es además un proceso que está cargado de mentiras, de falacias, de inventos, de absurdos. No se corresponde en absoluto con la verdad. Realmente, el doctor Siria debe de tener que ponerse una careta terrible porque es tan mentiroso. El doctor Siria es el funcionario del Ministerio de Gobernación encargado de supervisar... Es el departamento que supervisa las organizaciones civiles sin fines de lucro. Él es el que ha firmado, digamos, los informes. La cara se le debería de caer. Bueno, detrás de él está una empleada que tiene ahí la Rosario Murillo, que es la que realmente manda. Esto está comprobado. Bueno, pero nosotros presentamos el 9 de noviembre nuestra nueva Junta Directiva electa el 4 de noviembre. El 9. Y fuimos como siete veces al Ministerio de Gobernación. Y como no nos querían, o sea, nos recibieron los papeles con todas las firmas de todas las cosas que le piden a uno. Y como no quieren recibir el papel, que es una obligación absoluta de un funcionario del Estado si recibe cualquier tipo de comunicación de cualquier ciudadano de la calle que va pasando y dice yo le voy a hacer una petición a la ministra. Tiene que haber una firma y una fecha de recibido. Entonces, como no nos recibían, entonces nosotros fuimos en seis ocasiones acompañados de un notario que levantó un acta notarial de lo que había ocurrido. Que llegó, que se le dijo, necesitamos nuestra certificación de la Junta Directiva, la hemos traído desde el 9, donde está la certificación. Y igual ocurrió con la entrega de los estados financieros. Uno tiene que entregar los estados financieros antes del 30 de marzo. Nosotros los entregamos el 22 de febrero. Y así comenzó otra llegadera, ¿verdad? Porque sí entregamos los estados financieros, pagamos las boletas, todo lo que ellos piden, nombres de los donantes, montos de los donantes, todas las cosas transparentes a como hemos procedido los 28 años de vida de Fundación Popular. Y igual hicimos presencia, presencia y por último, hicimos para llenar lo que es el trámite administrativo una carta a la ministra de Gobernación, pidiéndole que le ordenara a su subordinado la emisión de nuestras constancias. Y ante la de omisión, porque lo que hacen es como que no existen, porque son ministros inexistentes. Entonces, lo que pasó fue... ¿Nunca recibieron respuesta? No recibimos respuesta y entonces recurrimos. Tenemos un recurso administrativo interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones. Quiere decir que el mismo Ministerio de Gobernación crea las condiciones para después alegar que ustedes no han cumplido los trámites. Y con ello te digo que no tiene nada que ver con el 19 de abril, porque lo vienen fabricando desde antes. Pero te voy a decir con lo que se cae absolutamente toda la acusación en este caso, no solo contra cinco, sino contra todas. Pero el caso específico nuestro. Nosotros recibimos una citatoria este martes, ¿verdad? Y entonces fue el profesor Rochú, que es el secretario de nuestra junta directiva, a ver qué era lo que estaban demandando. Y entonces le dieron hasta el jueves, ¿verdad? Que llegara el jueves con toda la documentación, que eran los libros contables, el libro de actas y no sé qué, no sé cuánto, perfecto. Íbamos a ir hoy a las 10 de abril. Ustedes le iban a cumplir ese trámite. Exacto, a llevar el trámite para que lo revisaran. Y en esa reunión no le avisaron que algo como lo que iba a pasar hoy a lo pasado. Por eso, entonces, ¿cómo puede decir que estamos ilegales si ni siquiera recibió los papeles, los documentos, ni los chequeó? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo va a reaccionar cuando ya está en una lista fabricada en la Asamblea Nacional? A la hora que no iba a recibir, a esa hora estaban aprobando quitarle la personería jurídica. Y entre las acusaciones está de que estamos ilegales. ¿Verdad? Que no está el día del informe financiero. ¿Y a qué hora lo vio? ¿Verdad? Porque el que tiene... O a qué hora lo recibió. O a qué hora lo recibió. Nosotros se los entregamos desde el 21 de abril. Eso fue lo que nos pidieron y a eso íbamos a llegar hoy a las 10 de la mañana. Entonces, es ridículo, es falso. No tiene ninguna seriedad ninguna de esa gente, ni la que esté en la gobernación, ni la que está de pseudo representante, porque lo único que representan es al régimen murido. Es ilegal, ilícita e inexistente para todos los efectos prácticos. La tal asamblea nacional. Es un circo de mala calidad. De mala calidad. Entonces, ni siquiera se pudieron coordinar. Espérense un momentito que pasen aquí por gobernación y después les pasamos la cuenta. Pues, no. Si no que no dio tiempo para nada, se le fueron arriba. Los diputados hablaron también de desnaturalización en las actividades de esta ONGs. Y hablaron también de que habían apoyado el golpe de Estado. Bueno, primero quiero saber qué dicen ustedes a la acusación de que se ha desnaturalizado las acciones para las cuales ustedes estaban, pues, las organizaciones estaban concebidas. Mira, nosotros, todos nuestros documentos rectores han guiado totalmente el accionar de Fundación Popular. Tenemos una parte muy vinculada a las municipalidades. Hicimos cantidad de cosas sociales con los municipios. Pusimos el agua potable en Malpaisillo. Hicimos cientos de casas para el damnificado del MIRS en todas esas zonas, en Fosoltega, en Malpaisillo, en Telica. Hicimos muchas cosas en Tipitá con las alcaldías. Cuando llegó Daniel Ortega al gobierno, empezó un proceso de prohibición a las alcaldías de trabajar con unas listas de ONG, entre las cuales estábamos nosotros. A partir de la llegada de Daniel Ortega al poder, se nos cerraron las posibilidades de trabajar con las municipalidades. Sin embargo, nosotros seguimos empujando nuestras líneas de actuación vinculadas a derechos humanos, a derechos de la naturaleza, a los derechos civiles. Y entonces, sí, nosotros hemos realizado y nos sentimos orgullosísimos de haber realizado acciones que permitieron que la gente despertara y que se sublevara. Con mucho orgullo lo decimos. Porque te voy a poner un solo ejemplo. La ley 840. Ahí andaba la Mónica Augusta, directora de Fundación Popolná. En todas esas comunidades, ahora las mencionaron, las comunidades de Nueva Guinea, El Fajardo, Punta Gorda, se iba a meter en unos lugares donde no llegaba ni siquiera el teléfono celular. Y así fue posible que los campesinos se dieran cuenta de que esa ley era una ley onerosísima, no solo para sus intereses campesinos porque iba a afectar sus tierras, sino para sus bosques, para sus ríos y para el gran lago de Nicaragua. Y así es como se organizan los campesinos. Cuando tienen acceso a entender y a comprender ley, eso es lo que no le gusta al gobierno. Pero esa es una actividad normal en cualquier democracia funcional. Exacto. Pero yo te digo otra cosa más en la lógica de lo que dice Mónica. Son tan ignorantes que con solo que hubieran entrado online, ¿verdad? A la página web de 5 se hubieran dado cuenta que ahí están centenares de investigaciones que ha realizado. Es decir, eso es lo que nos corresponde. Está en el nombre de la institución. Sí, ¿verdad? Es un centro de investigaciones, un trabajo intelectual, ¿verdad? Y ciertamente hemos hecho informes sobre la libertad de expresión, sobre el estado de los medios de comunicación en el país, porque investigamos libertad de prensa, actores sociales y medios de comunicación. Pero también el estado de la gobernabilidad y tenemos un observatorio de medios. Entonces, todo lo que hacemos está colgado en esa web y está publicado. Lo que hacemos es investigación y comunicación. Entonces, por el otro lado es falso de que en este país, certificado por la CIDH, aquí no ha habido ningún golpe. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Existe algún asidero legal para argumentar eso? Ninguno, porque el golpe no existe. Es un invento de ellos, es ridículo, aparte de absurdo. Entonces, queriendo justificar los asesinatos de personas y los asesinatos jurídicos de personerías jurídicas, efectivamente, de organizaciones, el despojo, la matanza, es tanto objetiva como subjetiva, digamos, porque en este caso están asesinando personalidades jurídicas. Entiendo que ustedes no ven legalidad en el actuar de la Asamblea Nacional. Yo ninguno. Pero, ¿qué quiere decir eso entonces para el funcionamiento de sus organizaciones? ¿Pueden seguir trabajando en estas circunstancias? Bueno, la decisión de nosotros es no reconocemos como legal, como legítimo, la actuación de la Asamblea y los actos del Ministerio de Gobernación en este caso. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo lo que nos corresponda hacer. En términos de legalidad, nosotros vamos a recurrir a esto. No porque creamos, vamos a hacer otro recurso adicional al que ya tenemos introducido. ¿Qué camino queda? Hay que introducir un recurso de inconstitucionalidad admisible contra un acto que viola la ley y la constitución en el caso de la Asamblea Nacional. Y eso no lo hacemos porque creamos en la justicia. Porque aquí en Nicaragua no existe justicia. Lo que existe es una serie de aparatos que están diseñados para reprimir y para hacer y cumplir las órdenes que le emanan del Carmen. Pero sí lo vamos a hacer porque esto tiene que ver con derecho internacional. Y después vamos a recurrir internacionalmente. Fundación Popolna ya estaba incluida y mencionada en las medidas cautelares que dictó la CIDH para Mónica López y para su familia. Entre ellos, yo, como presidente de Fundación Popolna, porque nosotros ya veníamos recibiendo muchas amenazas desde antes a través de las redes sociales y estábamos claramente sometidos a una serie de presiones. Entonces, también vamos a recurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos que son para que el expediente de nuestro caso sea suficiente como para revertir. Todos estos actos van a ser revertidos cuando aquí restituyamos la democracia, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo sean lanzados del poder al basurero de la historia y cuando en Nicaragua podamos realmente tener una verdadera asamblea nacional, un verdadero poder legislativo y poder judicial independiente y los órganos electorales independientes. Cuando eso se restituya, todas nuestras organizaciones van a volver y todos los bienes que ellos quieran incautar o que le incauten van a ser retornados. Eso no tenemos la menor duda y vamos a seguir trabajando con la gente. Porque realmente muchas de estas organizaciones tienen un impacto social, un impacto de carácter, como decía ella, moral, un impacto subjetivo que son parte fundamental de una democracia. La existencia de organizaciones independientes y cuando dice no gubernamental es que no respondemos al gobierno, que no tenemos por qué pensar como el gobierno, que no somos dóciles al gobierno. Esa es la existencia de ONG y de organizaciones civiles y de movimientos sociales es reflejo de la solidez de una democracia. Como aquí no hay democracia, ellos tienen que aniquilar a todas las organizaciones independientes. Sofía, nos queda un minuto. ¿Cuál es el próximo capítulo para cinco después de este acontecimiento del día de hoy? Bueno, ese próximo capítulo hay que discutirlo con la Junta Directiva, que no ha logrado reunirse, supongo que en un día de mañana, pasado mañana, y para ver cuál es, probablemente sigamos también la ruta que dice ella. Pero independientemente de eso, yo creo que lo importante es que se equivocaron. No nos van a callar. Es decir, yo no necesito tener ni una oficina ni una personería jurídica para seguir investigando y para seguir denunciando a la opinión pública por la vida de las redes sociales. Y yo me hago cargo de mi firma, de mi opinión y de mi cara. Entonces, lo único que le va a quedar a doña Rosario es mandarnos a matar para podernos callar. Allá verá ella si se arriesga y si el resto del pueblo se lo va a permitir, ¿verdad? Porque ya son muchas. Muerte es incontable su daño. Lo que sí es cierto es que ni nos vamos a paralizar, ni nos vamos a callar, ni nos vamos a rendir, ni nos asusta. Y entonces creo que esa debe ser la respuesta colectiva que, como dicen los presos políticos, mueve a la fuerza de Nicaragua. Muchas gracias, Sofía Montenegro, presidenta de la Junta Directiva de 5 y Mónica Valtodano, presidenta de Popolna. Vamos a una pausa y ya regresamos. Este viernes 14 de diciembre, el Teatro Justo Rufino Garay estrena el monólogo Francisca, escrito y protagonizado por su directora, Lucero Millán. Y para conversar sobre esta obra se encuentra con nosotros, Lucero Millán. Lucero, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Juan Carlos, por darme esta oportunidad. Primero que nada, Lucero, ¿quién es Francisca? Bueno, mira, Francisca es una mujer más o menos de mi edad, mexicana, nicaragüense. Bueno, ya te podrás imaginar... ¿Con esa descripción? Con esa descripción. Asumo que es una pieza autobiográfica. No, parte de un sentimiento autobiográfico, eso sí, pero no es exactamente una pieza autobiográfica. Hay mucho de ficción, pero obviamente el punto de partida, pues sí, es esta mujer y un poco a partir de cómo se siente. Mira, la anécdota es la historia de esta mujer que está preparando en el Día de Muertos la comida y la bebida para sus ancestros. Esa es la anécdota, pero en la medida que lo va preparando vienen a su mente sus recuerdos de los dos mundos, los recuerdos del mundo mexicano y también de sus vivencias en Nicaragua. Pero el punto de partida es un sentimiento que ella tiene de sentirse en un lugar inseguro, de sentirse en un espacio como en un limbo. Entonces, ese es el punto de partida, porque ella siente que cuando está fuera de Nicaragua la ven como extranjera, pero cuando está aquí en Nicaragua también la ven como extranjera. Es el dicho ese de no ser de aquí ni ser de allá. Exacto, o sea, ¿de dónde es? Entonces, es una obra que aborda el tema de la, entre muchos otros temas, de la identidad cultural. ¿Hubo algún evento particular que te sirviera de motivante o de detonador para sentarte a escribir este monólogo? Mira, el sentimiento, la obra empieza con un diálogo que dice, no sé cómo explicarlo, es como un sentimiento de inseguridad, como un pequeño huequito que yo tengo en mi pecho dice que cada vez es más profundo. Es chiquito, pero ahí está todo el tiempo. Es como sentirme que estoy en un limbo permanente. Entonces, a partir de este sentimiento es que ella habla, pero no es una obra triste, tiene momentos muy duros, por supuesto. Es una obra como también aborda el tema de la muerte como eje transversal, el tema del exilio, el tema de la amistad, el tema del machismo. Entonces, el tema de la muerte está muy presente, pero es una muerte diferente a como la tenemos concebida. Un poco más como la ve el pueblo mexicano. Es decir, es invitar a morir, pero tan alegre como el camino a la vida. Que eso está muy presente en la cultura mexicana. Que tú sabes que los mexicanos se tienen muy presente de que en la medida que se les recuerde y que hay afectos que te tengan presente, tú vas a seguir siendo, estando vivo. Y de alguna manera yo le encuentro también similitud a la cultura nicaragüense. Porque el tema de la muerte también ha estado muy presente desde que yo llegué a Nicaragua en el 79. Bueno, como lo decía Cortázar, ¿no? Decía que cuando llegó por primera vez a Managua, todo estaba con letreros de patria libre o morir, Sandino o Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Y todavía seguimos viviendo en el culto a los héroes y mártires. Exactamente. El sacrificio de la vida. El sacrificio de la vida. Y también la gesta de los que murieron, que hay como una obligación ética y moral de continuar. O sea, el tema de la muerte para mí es un eje que está presente en las dos culturas. Quiere decir que el año que viene vas a cumplir 40 años de vivir en Nicaragua. Así es. ¿Cómo informó tu experiencia a este personaje? Me imagino que hay cosas tuyas en ella. Hay muchos. Mira, me estoy dando el permiso, como me lo di de alguna manera en las últimas dos obras que hice, en Hay Amor y en la Ciudad Vacía, de ponerme yo en escena. Es decir, es como la obra es un homenaje a Nicaragua, ¿verdad? Con sus virtudes y sus defectos. Y también es un homenaje a México con sus virtudes y sus defectos. Me sale no solamente la mexicana, sino que me sale la norteña, porque yo soy del norte. Entonces lo digo con mucho orgullo. No soy chilanga. No, no soy chilanga. O sea, vengo, aunque dejé el norte desde que era muy, pues, de 16 años, pero lo tengo muy presente en mi cultura. Entonces, pues, me doy este permiso y hago varios personajes, ¿no? A una madre norteña, a un padre, hago muchos personajes. Y también me sale la nicaragüense, porque también soy nicaragüense. Es decir, yo he vivido muchos más años, como bien vos decís, aquí en Nicaragua que en México. Entonces, me doy esta libertad de poder hablar con orgullo y con seguridad de mis defectos, de mis inseguridades, pero también de mis orgullos. ¿Qué pasa cuando regresas a México? Pues, tienes siempre familia allá, vas por cosas de trabajo relativo al Justo Rufino. Te sentís nicaragüense en México, mexicana en Nicaragua. ¿Cómo vivís esa identidad doble? Es una cosa muy extraña, muy extraña. Con mucha frecuencia, cuando yo voy, bueno, está toda mi familia en México. Mis hijos viven en México, mi madre, mis hermanos. Yo no tengo familia aquí en Nicaragua. Entonces, pero cuando voy allá, yo llevo a Nicaragua conmigo, ¿no? Entonces, me subo a un taxi y me dice, ¿usted dónde es? Tiene un acento como extraño. O sea, no me asustes. Y a veces, por ejemplo, hace poco que estuve invitada a la Muestra Nacional de Teatro de México, como una mexicana más, yo era consciente que yo hablaba diferente. Entonces, intentaba no hablar mucho de voz para que me aceptaran un poco como parte de la profesión. Es instintivo ese proceso. Sí, entonces es una cosa, me siento de los dos mundos, Juan Carlos. Y aquí, igual, aquí me siento profundamente nicaragüense, pero también soy mexicana. Y ahí está presente mi manera de comer, en muchas formas de pensar. A veces, yo mezclo, yo les digo a mis alumnos, no me hagan mucho caso. Hablen de vos. Yo hablo de vos y de tú, porque tengo una mezcla. Es decir, pienso que es una nueva identidad cultural que se configura y que de eso también habla Francisca. La crisis que estamos viviendo ahorita, ¿cómo ha matizado tu identidad? ¿La ha afectado de alguna manera? Mira, completamente. Yo creo que la vida de casi la mayoría de las personas que vivimos aquí en Nicaragua se nos ha trastocado. Bueno, fue público que yo recibí amenazas de muerte. Recién la crisis, en el mes de mayo, tuve que salir en un periodo de 24 horas. Y volvemos otra vez a lo mismo. Yo estaba en México bien, bien económicamente, bien con mi familia, con mis seres queridos. Pero yo tenía mi alma y mi corazón acá. Entonces, a mí se me trastocó completamente la vida y también a la vida de mi grupo. Fue duro, ¿no? Entonces, yo vine para acá y venía inicialmente con la idea de arreglar todo en una semana y regresar a México. Ya tenía mi plan B, ¿no? Pero como te lo explicaba antes de la entrevista, al ver la alegría que le dio a mi equipo de trabajo, a mi pareja que también está aquí, y ver, volver a encontrarme con la realidad nicaragüense, dije, no, yo voy a seguir, voy a continuar hasta donde pueda. Entonces, pero la vida se nos ha trastocado completamente. Estamos sin financiamiento desde hace varios meses. Estamos viviendo de los ahorros. Gracias a que ha habido, creo yo, una correcta dirección, pudimos ahorrar, pero ya nos quedan unos cuantos meses para poder subsistir. Si no conseguimos financiamiento, realmente corremos peligro de desaparecer, lo cual sería absolutamente lamentable. Estamos muy preocupados. Entonces, nos ha trastocado. Y también, pues, hemos tenido mucho conflicto en los, como me imagino, lo han tenido todos los artistas. Porque nuestra manera de ganarnos la vida es haciendo teatro. Entonces, al principio, cerramos las puertas hacia el público porque no queríamos, pues, como festejar nada. Estábamos muy afectados por todo lo que ha pasado, ¿no? Y tantos muertos. Pero después, reflexionando, dijimos, bueno, pero si nuestra manera de estar presentes en la sociedad es hacer lo que sabemos hacer, ir a hacer teatro. Entonces, por eso hemos decidido continuar con esta labor. El proceso creativo de Francisca empezó mucho antes de esta crisis. Pero, ¿qué podemos aprender de Francisca que nos sirva como una herramienta para enfrentar la realidad en la que estamos ahorita? Bueno, Francisca son muchas cosas. Antes de la propia obra, yo le agradezco a Francisca y le agradezco al teatro y le agradezco a todas las personas que han colaborado con este trabajo. Porque una vez más, yo digo que el teatro nos salvó, ¿no? Nos contuvo, nos dio propósito, nos dio actividad, nos permitió que el teatro continuara siendo un espacio de libertad y de imaginación, ¿verdad? Pero además, Francisca es una mujer que enfrenta los problemas con alegría. Es decir, esto es una cosa muy bonita. Te digo, hay momentos duros también en la obra, pero está llena de alegría, de comidas mexicanas y nicaragüenses y de música. Las músicas juegan un papel muy importante para Francisca. Entonces, yo creo que lo que podemos aprender de Francisca es que la patria no es exactamente donde uno nace. La patria es aquella que uno elige, en la cual vivir y en la cual entregarte. Yo creo que eso es un poco el aprendizaje. Y también que hay que vivir bien la vida para saber morir bien. Ese es el principal mensaje. A la hora de darle vida a Francisca, en todo ese proceso creativo, ¿cambió en algo tu concepción de tu identidad? ¿Varió de alguna manera? Bueno, lo que hizo fue verme, digamos, con un poquito más de distancia, pero quitarme ese prejuicio. Yo tenía mucho prejuicio de parecerme mexicana durante todos estos años. Y todos, casi los treinta y pico de años, yo me dediqué a que actuaran otros, a dirigir. Y lo voy a seguir haciendo. Lo hice como un ejercicio de doblegar egos también, y porque pensé que era más importante que actuaran otros. Pero el principal aprendizaje es quitarme este prejuicio, decir, ¿por qué no te avergüences de ser quien eres? Eres las dos cosas. Y este es el principal aprendizaje. Yo quería aprovechar, Juan Carlos, porque disculpen que no lo había mencionado, bueno, que este es una dirección de René Medina Chávez, y estoy también muy agradecida con Candelaria Rivera, que lleva la dirección de arte, que hizo el vestuario, la escenografía, la utilería, las fotografías. Lleva música original de Luis Enrique Mejia Godoy, y otras no originales, de Chey Chihuahua, o de Carlos Mejia Godoy, el guadalupano, y varios autores mexicanos. Pues a todos ellos yo les quiero agradecer el apoyo, la solidaridad, el compromiso con nosotros. Lucero Millán, felicidades por este estreno y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos que todo el mundo pueda ir a verla. Los que están de vacaciones con mayor razón, los visitantes que vengan ahora fuera del país, llévenlos al teatro, apoyen el Teatro Nicaragüense. Ya saben entonces, la obra de Teatro Francisca. Se estrena mañana viernes 14 de diciembre en el Teatro Justo Rufino Garay, y tendrá presentaciones el 15, el 21 y el 22 de este mes. La admisión cuesta únicamente 200 Córdobas. Aprovechen esta gran oportunidad de disfrutar de buen teatro. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los esperamos mañana en otro programa de esta noche. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.